Vamos a preguntarle a Patricio Barton si ha tenido alguna vivencia que quiera compartir con nosotros, convertida ya en una pieza didáctica, en una reflexión filosófica o en un ejercicio del más puro macaneo. Me quemé estos dos dedos, mire. ¿Cuáles? Estos. ¡Epa! Por hacer choclo. Por hacer choclo. ¿Cómo va a ser choclo? Choclo al vapor, choclo al vapor. ¿Cómo se hace un choclo al vapor? Se pone un choclo en el vapor. Al vapor. ¿Y cómo consigue usted el vapor? Por ejemplo, se dirige a un lugar donde haya locomotoras de vapor todavía y pone... Eso hacía antes la gente. Como las locomotoras eran de vapor, iban a las playas de maniobras y metían el choclo cerca de las locomotoras. Y después se volvían a la casa tan frescos. ¿Cómo hace usted ahora? El astinto le liga, ¿no? No, señor. Yo tengo una regia vaporera. ¿Cómo es? ¿Qué es una vaporera? Que desde que me la compré, la uso todos los días. Vienso cada mañana. ¿Qué es una vaporera? ¿O usted cree que me contestó? Es un adminículo que hace vapor. ¿Así nomás? Si usted le pone agua, ¿no? Ajá. Y tiene recipientes, encima que pueden ir hasta en pisos, en distintos niveles. ¿Y por dónde sale el vapor? Permiso. Tiene unas hendijas que permite que el vapor se eleve. Pero usted el choclo lo mete adentro de la olla. Usted el choclo lo mete adentro de uno de estos recipientes. Ah, yo creí que usted a la salida del vapor sostenía el choclo. No, no va a estar con el choclo. No, no se iba moviendo así con cierto arte. No, tarda 25 minutos el choclo. ¡Ey! Disculpe, me salió muy fuerte. Sí. Bueno, y por la ansiedad de comerme el choclo. ¿Lo sacó enseguida? No, abrí la tapa. ¿Y se quemó? Y me quemé con los dedos. Digo, el vapor no debe quemar así. Ah, no, el vapor... Cuidado, quema mucho, ¿eh? Quema muchísimo. Me quemé estos dos dedos y veo, he notado, yo los tenía subestimados a estos dos dedos. ¿A cuáles eran esos, no? Estos dos. Son importantísimos. Y me di cuenta todo lo que los uso. ¿Estos, no? Sí. Hay muchos que los tienen subestimados. Pero bueno, espere, espere que se le cubre. Pero se ve que los uso mucho porque... ¿Usted con qué dedo toca el timbre, por ejemplo? Con este. ¿Está seguro? ¿Y ahora, ahora que lo tiene quemado? No, ahora con este. ¿Y si ese también se lo quemó? No, este no. Ah. Ah, no, este sí, claro, este sí. Se lo quemó. Este. Claro. Pero este no sirve para tocar el dedo. No, el anular es un dedo que no sirve para nada. No, los anulares... Es el dedo del tonto, llamado también. Sí, porque el menique tiene más utilidad que el anular. El menique es el dedo auricular, porque si ves, para metérselo en el oído. Pero es muy feo tocar el timbre con el menique. Es muy despectivo tocar el timbre. Sí. Salvo que sea una persona que uno desprecie. Sí. Yo, por ejemplo, cuando voy a visitar a una persona despreciable, que es casi siempre... Sí. Le toco el timbre con el menique y cuido que otros me vean. Ah, ¿por qué? Para que después se lo alcahueteen. Y vio a ese señor que vieron otro día. Le tocó el timbre con el menique, le tocó. Señor, pero eso no... El equipo me dice, ¿qué me andás tocando el timbre con el menique? Pero, ¿qué le va a decir? Yo le digo que la otra vez, él me hacía muecas por el portero eléctrico. ¿Le hacía muecas? Pero... Sí. Sin saber que yo tenía cámara. Ah. Y que con el dedo del menique tocaba y que le hacía carita. Sí, venían con otro y hacían gestos, gestos obscenos con él. Pero que se van a burlar de usted a su propia casa. Sí, preguntaban por mi hermana, por ejemplo. Venían a buscar a mi hermana, unos amigos de mi hermana. Sí. Venían a buscarla por una fiesta y decía, ¿está su hermana? Y mientras tanto hacían gestos o se reían burlándose. Bueno, hay gente que es fóbica a tocar timbres para no infectarse. ¿Vieron que pasan muchos dedos por los timbres? Son tocados por dedos de muchísimas personas. Ajá. Y tocan timbres con objetos. Ah. Por ejemplo, con un paraguas. Con esto. No, con eso no, señor. Pero sí con un paraguas, con un libro. ¿Con un libro? ¿Con qué libro? Cualquier libro. Ah, no, tiene que ser. Nunca vi. ¿Cómo hace para tocar un timbre con un libro? Sí, si usted tiene. Le pegás al de al lado, salvo que sea el de planta baja o el otro. Ah, no, si es un edificio. O un libro tiene que ser muy finito, como radiocine, por ejemplo. Bueno, claro. Es tan finito que no se sabe si es un libro o una hoja. Bueno, ahí con el canto del libro. Ah, sí, este libro también tiene canto. Bueno, le da, no, con el lomo del libro. Ahí le encaja. Bueno, no importa. Lo mejor es comprarse una funda de plástico para tocar timbre. Se llama funda para tocar timbre. ¿Pero es para el dedo, dice usted? Es solo el dedo. ¿Para qué se va a infundar toda la mano? Ah, bueno. Si usted con qué toca. ¿Toca con el canto de la mano? Bueno, únicamente yo hago así en las casas que hay muchos departamentos y por hacer una gracia, ¿no es cierto? Claro. Hago así y salgo corriendo. Pero no disfruta de la gracia porque no escucha a la gente que le responde, ¿no? No importa. Eso funciona por imaginación. Uno toca, sale corriendo e imagina que la gente dice hola, 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 hola. Y uno ya está lejos de ahí, ¿no? Bueno, pero entonces también imagine que toca el timbre. Es lo mismo, si no, no. No. Usted no entiende cómo funciona la imaginación. No, bueno, no sé cómo es. Se imagina lo que está ocurriendo, no lo que no está ocurriendo. Bueno. Bueno, el caso es que si le da asco tocar timbre, no sé, una funda de dedo, ¿es de plástico la funda? Es de plástico, sí. Buenas tardes. ¿Estás seguro que es para el dedo? ¿En qué? Es para el dedo. Sí, salvo que usted, ¿con qué quiere tocar el timbre? No, no, no sé, me llama la atención. Con un libro. Hay también fundas para libros. Sí, pero no para tocar el timbre, sí. ¿Y esto por qué? Por los microbios, señor. Bueno, sí. Está comprobado, buenas tardes, soy médico. Ah, ¿cómo le va? Disculpeme. Mucho gusto. Desvítase, por favor. No, ¿qué haces? Yo no, no, vine a revisarme. ¿No había venido al consultorio? No, no, estuve. Porque estoy leyendo el libreto y dice, soy médico, y como no dice más nada, iba a empezar a improvisar. Sí, es improvisación. Soy médico, desvítase, por favor. ¿Qué lo trae por aquí? No, yo venía, toqué el timbre, se ve que equivocado. Ya lo hicieron pasar. Sí, sí, y resulta que esto es un consultorio. Yo venía a ver... Respecto del timbre, le voy a decir que los contagios que se producen por tocar timbres, especialmente en timbres muy concurridos, digamos, ¿no? Personas con muchas relaciones, etcétera, son mayores a los producidos en la guerra de 1914 en cualquier orden. No, no puede ser, señor. ¿Sabe lo que fue la guerra del 14, las víctimas que se cobró? Sí, pero casi todos morían por balazos y bombas. Bueno, sí. Casi nadie le tenía miedo a los contagios. O sea, en las trincheras llenas de barro de la guerra del 14, los tipos en general tenían miedo de ser acertados por una bomba o por una bala. Bueno, sí, pero... No sé, pero estaban angustiados porque se podían contagiar la escarlatina. Bueno, no, señor, pero... Bueno, entonces... No se elaboran así las... Yo les estoy hablando porque sé de qué estoy hablando. Bueno, también. Yo escribí esto mismo en un libro. ¿Usted escribió un libro sobre los timbres? Sí, sí, es este. Lamentablemente no se lo puedo mostrar porque lo tengo enfundado para tocar timbres. ¡Qué finito que es! Sí. Ahora, lo... Lo presento ahora. Ahora, el timbre... Usted es que se protege los dedos, digo, usted como médico. No se le ocurra tocar timbre con la lengua, ¿eh? No, señor. Por hacer una gracia. Usted viene con su novia, van a una fiesta. Ay, dice, voy a tocar timbre con la lengua para que sepan que soy yo. Y toca y se contagió 19 enfermedades al mismo tiempo. No, y además es peligroso porque le puede dar corriente. Le da corriente. Le da corriente. ¿Sabe cuántas personas se han quedado secas, fulminadas ahí por tocar timbre con la lengua? ¿Cuántas? No sé, yo no sé de ninguna. No, señor, pero usted me está diciendo... Me imaginé que usted sabía como médico que es. No, yo no soy médico y tampoco quería venir a este consultorio. ¿Entonces por qué me hace pasar al consultorio y me hace que me desnude delante de usted si no es médico? Yo no le pedí que se dengara. ¿Qué clase de lugar es este? Vístase, por favor. Sí, cómo no. ¿Este pantalón es mío? Espero que sí, póngaselo. Porque tengo ese defecto, doctor. ¿Cuál? Y me saco un pantalón y después no recuerdo si era mío. Así muchas veces me pongo pantalones ajenos. Siempre y cuando sea un foro donde varias personas se saquen los pantalones. Claro, hay varios pantalones. En mi casa no me sucede, salvo cuando hay invitados. Claro, sí. Invitados que se bajen los pantalones. Claro, sí, sí. Bueno, en mi casa ser invitado significa que te bajás los pantalones. Ah, bueno. Discúlpeme. Menos mal que me avisa. Porque soy médico, ¿me entiendes? Bueno, pero en las casas de los médicos la gente no se saca. En las casas de los médicos todo el mundo se desviste para ver qué tiene. No, no es así. Además, no veo que ahora el médico... Desvestite que voy a ver qué tenés. El médico contemporáneo. ¿Qué tal? Es otro libro que escribí yo. Y no desnuda al paciente, no lo hace desnudar. No, es cierto. Lo ve, lo manda a hacerse estudio a otro lado. Le da no sé qué, ¿no? No sé, porque no toca tampoco el médico. Claro, yo antes iba a los médicos para que me desnudaran y me tocaran. Y ahora no. Lo mandan a hacerse de estudio, rasgo, tomografía. Claro, me mandan a otro lado. Sí, análisis de ya. Bueno, y ellos se desentienden prácticamente. Sí, les llenan la ficha, veo que tienen esa... Escriben un rato en la ficha, toman café. Bueno, a ver, muéstrame los dedos. Mire, estos son los dos quemados. Ajá. Este además... ¿Cuál, este? Este. No, este. Ah, este. Me lo agarré con la puerta de un auto. Ah, eso es lo peor que le puede pasar a usted. Sí, me ocurrió hace muchos años. Ah, y recién ahora viene al médico. No, señor. Yo ahora ya no puedo hacer nada. Me quedó... Por suerte lo pudo sacar, porque hay personas que quedan toda la vida con el dedo atascado y sin poder salir. Incluso vienen acá a la guardia del hospital, en el mismo auto en que les pasó la cosa. Si es adentro, bueno, vaya y pase. Pero a veces ellos quedan fuera del auto. ¿Fuera? ¿Y quién maneja el auto? Bueno, otra persona. Ese no sería el problema. No, claro. El problema es el tipo que tiene que venir caminando al lado del auto. Trotando. Y a veces el tipo con el cuento de que va al hospital se apura. No sé. Y, bueno, es muy angustiante. Y no, ¿qué le parece, señor? Tiene que, además de estacionar, después sí, todo es un trámite. Sí, sí. Y se le rompió. Sí, se me salió la uña, además... Ah, la puerta, digo, se le rompió. No, la puerta, ¿qué importa? No me acuerdo la puerta que pasó. Se salió la uña, el dedo quedó machucado y nunca más me creció una uña en el dedo. Ah, quiere decir que ese es el dedo. Sí, esto es el dedo. Esto que ve así... Sí, sí. Bueno, nosotros le podemos implantar una uña. Pero, ¿propia? ¿Cómo propia? ¿De dónde le crecen uñas? No, porque si usted me deja crecer una... No, lo que podemos hacer es cambiar de dedo. Con un dedo menos visible. No, pero una... Por ejemplo, una uña de un dedo del pie me la pone en la mano. Ah, esa es una buena idea. Es una buena idea. Porque ¿quién le va a andar mirando el dedo del pie? Ahora, eso sí, usted tiene que dejar de usar sandalias. Bueno. Porque la gente vio cómo es, pero se fija, ¿eh? No, no sé, señor Pro. Así que te hiciste sacar la uña... No, yo... El mejor es el primero de los dedos chicos. Pero es muy chica la uña. El segundo dedo. Es muy chica la uña. Es un poco chica. Pero la otra parece un cenicero. No, bueno, señor. Sí, está muy calcificada la uña. Sí, sí, no. La otra, ¿cómo se va a poner una uña así? No, no. ¿Por qué es peor que le quede grande la uña? Porque le sobresale a los costados. Sí, sí. ¿Y cómo la atamos? Y claro, se le junta con los otros dedos, ¿no? Después también hay donantes de uñas. ¿Hay donantes de uñas? Son las que donan la uña. Sí, me impresiona un poco la uña de otro. Sí. Uno nunca está seguro. Uno se rasca y ya, viste, le da no sé qué. Claro, además. Se rasca yo con la uña de otro, me rascaría la frente. Pero no más de ahí, yo no voy a andar rascando. En zonas comprometidas con una uña ajena. Mirás la uña y la uña te hace como... No, no le hace nada, señor. Ya prescribió todo. La uña no tiene memoria. Ahí por donde anduvo la uña. No, sí, esa es una gran frase, ¿eh? La uña no tiene memoria. Si vio que la uña usted se la corta... Y sigue igual. Y después le sigue creciendo. No sé, ¿por dónde se genera la uña? ¿Hay una glándula de uña? Sí, por ahí por el medio del dedo hay como una pequeña fábrica de uña. Así como la piojera, por ejemplo. La piojera la tenemos en la nuca. Y cuando se revienta la piojera salen los piojos y ahí es cuando se produce el fenómeno de la periculosis. No, no es parte del cuerpo humano, señor. En el dedo también hay unas emisiones de uña que se realizan poco a poco. Cuando alguien se enferma de eso, se llama el uniero. ¿Y le crece desmedidamente? Empieza a crecer desmedidamente. ¿Y cada cuánto, por ejemplo? ¿Le crece un centímetro? No, empieza más o menos dos centímetros por día. ¿Y todos los días hay que cortarse las uñas? Sí, todos los días se tiene que cortar las uñas. Especialmente si está de novio. Bueno, aunque no estuviera. Bueno, no importa. ¿Qué otra cosa lo aqueja? No, de... Ah, la vaporera. Por favor, tírela. No, ¿cómo la voy a tirar? Ahora voy a tener la precaución... ¿Cuántas veces en su vida come choclo al vapor un ser humano? En la vida, imagínese, si usted se come un choclo por mes. Está loco. ¿Más? Yo no comí un choclo al vapor nunca en la vida. Pero está atrasado, señor. ¿Cómo se va a privar de...? ¿De qué? No es que me privé, es que no quiero. Porque usted lo enmanteca. Después le pasa manteca. Es peor si se quema. Si se quema con los dedos enmantecados, es como si lo friera. Sí, es difícil. Sí, es muy... Lo peor que puede hacer es meter los dedos en manteca. Se lo digo así, de piola a piola. No, está bien. Uno toma sus precauciones. Claro, sí, sí. También al agarrar el choclo, una vez cocinado el choclo, ¿cómo lo come? ¿Cómo lo agarra? ¿De dónde lo agarra? No viene con manija el choclo. Sí, hay unos pinchos que sirven para comer choclo que se venden en toda la farmacia. Bueno, en la farmacia venden los pinchos. ¿Y dónde lo va a vender? No, crees que en un... Ah, porque es un artefacto de interés médico. No, es gastronómico. No, es gastronómico, es médico. Bueno. Es para preservar los dedos. Bueno, entonces... Entonces te pincha, cuidado con esos pinchos que son peligrosos, ¿eh? ¿Por qué? Sí, porque son muy agudos, muy penetrantes. Ah, bueno. Hay gente que por ahí, por hacer un chiste o algo, pincha a un compañero o algo. No, bueno, ese es uno. Hay muchísimas personas que ponen fin a su vida de esa manera. Bueno, está bien que hay que cuidar los dedos. Porque la procesión es lunga, sí. No, porque... Ah, creí que era un refrán. Todos hacemos uso de nuestros dedos. Sí, de todos. En el día, ¿cuántas veces usted...? Este dedo, ¿cuánto lo usa usted? Dos veces por lo menos. No, bueno, mucho más, señor. ¿Sí? Muchísimo más. Usted, porque realmente es un caso especial. No, señor, esto se... Digamos, tres. Se usa muchísimo. Un sábado puede ser tres. Y usted fíjese, si de pronto usted estuvo haciendo alguna manualidad. Claro, por decirlo así. Y utilizó ese pegamento. ¿Para qué usa pegamento? El de la gota pequeña. No, no le aconsejo. Para eso es preferible la manteca. No, señor. Usted está haciendo, por ejemplo, artesanía en cuero. Yo hago sandalias de cuero. Artesanía en cuero, es decir, se desnuda y empieza a hacer sillones de mimbre. No se lo aconsejo. Trabajar con el mimbre desnudo es peligrosísimo. El mimbre es pellizcador, ¿eh? Pero ya sé que es pellizcador, señor. Pero yo trabajo el cuero y con el cuero uso estos pegamentos. Y si a usted se le cae pegamento en la yema de los dedos, se le seca. No, y cuidado, no tiene impresiones digitales, no te dan el documento. No, le da, bueno, no. Yo fui a sacar el documento, justo se me había caído pegamento, porque estaba, como dice usted, haciendo manualidades desnudo. Y fui, me dice, tipo, no le puedo dar el documento. ¿Por qué? Porque sus impresiones digitales no están acá. Bueno, no. Acá dice impresión digital, usted pone el dedo y, francamente, es como si pusiera un palo. Sí, bueno. Que no tiene impresiones digitales. Y acá dice impresión digital. Es como si no tuviera cara y le pusiéramos la foto. ¿Qué le ponemos? Bueno, no, no es lo mismo. Bueno, van a mirar la foto, a ver si es usted, no hay nada. Pero no le agarra el escáner. Sí, 32. No, 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 señor, espere. El escáner, ahora que es todo digital y qué sé yo, ¿no le agarra igual con pegamento? No, que sí, no agarra nada, pero tiene que ser una impresión digital, ¿no? Una foto de Agustín Magaldi. No, está bien, señor, pero ¿con qué me puedo sacar el pegamento este? No se lo puede sacar, no le yo en el prospecto que dice, no sale más. No, no dice eso. El prospecto no dice eso, señor. Sí, dice que tiene un tiempo de secado tan instantáneo. Sí, sí, usted no termina de respirar que ya se secó. Sí, sí, se le seca y le queda el dedo sin sensibilidad. Si usted se lo pasa por la cara. Tenga cuidado cuando el dedo le pierde sensibilidad, porque usted puede llegar incluso a comérselo el dedo. ¿Pero por qué? Porque se está chupando el dedo. Porque no lo siente. ¿Y se lo come? Se lo come. Usted por ahí se pone distraído, se pone el dedo en la boca, no empieza más, se olvidó de que era el dedo. Lo empieza a masticar, por ahí creyó que compró un chicle. Empieza a masticar cuando se empina el dedo no lo tiene más. No, bueno, me parece un caso muy extremo. Bueno, vamos a ver qué dicen nuestros oyentes acerca del cuidado de los dedos, algo que se descuida enormemente. Sí, señor, lo tenemos muy descuidados.